Nooo ¡Cabrón, eh! Pásame la jucá Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Pásame la jucá Por lo norte con todos estamos fríos Que más gogo no dicen ni píos Morty, ¿cómo queda? 4 kilómetros ¿Qué? Marti, pásame la hooka, porfa. La hooka, eso. Gracias. Me estoy pisando, porísimo. ¿Viste bien? Ya están. Pa' Youtube. Marti, saluda pa' Youtube. A ver, dite algo, Luke. Todos los que van. Diff compite pa' la semana. Tío, este es el sitio más mítico. Sale al botón rojo. Wow, qué putas paldompia tienes. Qué preciso. 86 y un poquito, pero esto fijo que va roñado. Baja. No, no, no. No, la pesada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que pesa un poquito de más, eh. 62. Esto va mal. Vámonos, Ana. Bájate. Cuando se apagaba, te subías. Tú pesas 91. En un lado oscurato de roño, sí. La gente, me pone, hombres, un 86, 84,8. Y yo, ah, bacanísimo. Cabrones. Mierda, me dejé las gafas en la, en la, en la, en la. Me chico las gafas, vale. Para llamar tu atención. Bacanísimo. Estuve en este puto hotel. ¿Cómo no vas a estar si eres millonario? Flipo. Hoteline, bacanísimo. Piscina. Ah, está vacía. Ah, ahí va. Nooo. A ver, su normal. Creo que es lo único que sé hacer con el coche. Pues creo que es lo único que no sé hacer con el coche. Mira la gorrilla. Mira la gorrilla. Marti, ¿sabes hacerlo? Vale. Madre mía. Ah, vale, no sabes, es verdad. Cuando le das al botón, checa la foto. ¿Veis? Sí. Sí, me veo de puta madre. Cabrones. Dite algo, Lucas. Bueno, aquí ya estamos. Comiendo mango. Conmigo, tú sabes. ¿Crees que aquí vendrán muchos alemanes? Sí, sí, sí. ¡Para, hostia, Mastelo! Rubén Pinchos pues empieza en cuartos y bacanísimo. Rubén Pinchos ya no es Pinchos, ¿sabes? Rubén Ponchas. Me encuentro un poco hambriento, sediento, pero el puto madre. ¿Dónde miras, tío? Estamos en esta habitación. Si alguien quiere venir a vernos, pues nos fuimos de aquí hace una semana, pero... he venido a verlo. Está bacanito. Prendenme la juca. Ya acabamos de llegar al hoteline. Bacano. Aquí está Flexidine. Camarine nueva. Se me he quebrado, se me he quebrado. Aquí tenemos la cama. Mira. La mía, la de Bastero, la de Disidro. Mira cómo está el llamo. Cabrones. Y luego tenemos aquí unas vistas al... Tenemos que estar así locos. ¡Hostia! Vistas al mar. ¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes? ¡Carajo! Merece la pena. Yo subo con una mano. ¡Hostia! Mira qué vistas tan buenas. ¡Oh! Salamanca preciosa. No, no, no. Tío, no sé qué prefiero ver. Si esto... ¡Hostia! Bueno, espera, no hay bañina aquí en esta mierda. ¡Hor... ¡Dios mío, asco! ¡Horra! 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 Es para meter aquí... ...me puedo volar y ser lo mismo. ¡Hay un abo! ¡Mira, mira! ¡Hay un abo que te cobran 100 euros! ¡Mira, bolita! ¡Ya lo estoy llegando ahora mismo! Pero ¿y esto para qué vale? ¡Hostia! ¡Me encanta el función! ¡Me he echado! ¡WOW! Tío, que nuestra habitación es de menos válidos. El más que quieras que esté menos válido. Esto... Para levantar. Esto porque no le lleve. Tío, haciende la luz hostia. La noche es para que vengas con la silla de ruedas. ¿Puedes despecer la luz? Por favor, que no veo nada. Gracias. Tío, es que no tiene luz, ¿sabes? Porque los menos válidos son menos ciegos también. Aparte de menos válidos, son... ¡Miegos! ¡Oh, a ver, a ver! Bastero, en esto cabe medio Bastero, tío. ¡Oh, fringados! ¡Me tenéis ni bañerís! Hace un vídeo listo, este mítico... Está en los vídeos ahí y ya... ¡Wiii! ¡Wiii! Vamos a hacerlo ahora mismo. Las ballenas varadas... Pueden comerse... ...hasta un coche. ¡Ajá! ¿Quién sabe dónde está? ¡Daisimo! Es que yo no lo encuentro. ¿Cuál está aquí? ¡No! Tío, ¿qué coño ha pasado? ¡Cazones! La verdad pensabais que no iba a venir, o sea... ¡Ah! Si es mal. Ven, choca, tío. Choca, hostia. ¡Bienvenidos mis niñas! ¡Hace un puto calor! ¡Un calor de la hostia, tío! ¡Mi madre me dijo que iba a nevar! ¡Mira la nieve! ¡Mi madre también! Bueno, he visto que el vlog de Canarias tuvo un feeling bastante bacano. Por cierto, si no sois reales hasta la muerte de Vivi y no lo visteis os lo dejo por aquí. El vídeo aquí lo tenéis para que podáis verlo. Pues hoy os traigo la parte 2, pero es en Salamanquines. Salamanca, que te quiero, Salamanca. Hay un río tan guapo que es donde hacen los botellones, que salen en los tíos de forma. Va a competir mañana y mirad en lo que piensa, hostia. Me encantan los pasos de cebra de... ¡De Salamanca, que te quiero, Salamanca! ¡Ay, mi nombre! ¡Hombre! Tío, ¿sabes dónde está? Dai, Simones. No sé dónde. ¿Dónde coño está, hostia? Bueno, esta vez no me voy a enrollar tanto hablando, porque hay mucha gente que me dice Tío, me gustan la hostia tus vídeos. Y yo le digo, wow, sí, tío, muchas gracias, bro. Y dice, wow, lo único malo, tío, es que son la polla de largos, tío. Y yo le digo, va, pero te los ves enteros, te gustan. Y el sí, sí, me los veo enteros, son la polla, tío. ¿Es que más te das una armada? Y el... Soy mi amigo, por favor. Bueno, y acabamos de salir de Carrefour de comprar aquí las roñas. Vamos, este y yo, a estos no los queremos rayar mucho, porque... Jajaja. Algunos de ellos llevan incluso dos días sin comer. Y, ¿sabes? No les hace mucha gracia en nuestras domas. Entonces... Estamos llegando, y... Nos vemos. Ostras, bacán, Román. Para pintar y colorear, chavales. Están más de mala hostia que mi abuela cuando no me conozco sus lentejines, así que... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venir! ¡Venir! ¡Venir a por Isidro! Pero con Roncola. Y, ¿sabes? No hay nada más. Y, ¿sabes? No hay nada más. Pero... ¿No me dijiste que se ha desmantado? ¡Oh, pollo! ¡Uh! Rubén está de pesooooooo. ¡Wow! William... Joder, esto no lo podéis oler Es lo palpáis, pero escríbelo, escríbelo Tío, a mierda Oh, mi amor Se me abrió el regalo, ¿eh? ¿Qué es eso? Vale ¡Hostia, cabrones! Se lo compré por cumpleaños a mi madre Y aquí está en el coche de Isidro Carroñas Por eso digo mami, no, no, no ¡Salamanca, que te quiero! Que me embeleza, que me traen loco la cabeza Bueno, estamos aquí caminando por Salamanca Hostia, en Salamanca hay gente también Chicos, 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 chicos ¿Dónde está Dice Moise? Hostia, estás aquí, hermano Todo era el fin, tío Mira ese, mira ese, mira el que parrugue Perdón, disculpa ¿Sabría dónde está la calle Dice Moise? No sé, mi niño O si no, lo diría Pero no lo sé, cariño Tío, bro, tienes los cuárdones desatados Tío, ya acabamos de llegar a la plaza mayor Fuimos en la excursión de fin de curso aquí ¡Qué puto recuerdo, chaval! Aquí es pecado capital Si tú no te sientas en el suelo Tú no estuviste aquí Siéntate en el suelo Ponte con él Ponte con esas, tío Venga, tío, que te miraron Te juro que te miraron ¡Vale, pobre! Escucha, siéntate Mirándose a nosotros Como que están... Bryce, que te lo prometo Que te estaban viendo Que tú les gustas Están mirándose a nosotros Como si te fueras sacar una foto Y así ya se van a arroñar No se van a arroñar Sí, sí Te las vas a hacer, venga Vale, venga, dale, tío ¿Dónde está Bryce? Perdón, ¿alguien aquí sabe dónde está Budai Simoy? A ver, os comento yo Estamos aquí en Salamanca Haciendo un room tour Buscando mierdas Primero estaba buscando una ranita Luego Budai Simoy Y la catedral Le pronuncia a una lumi Le pregunté ¿Sabes dónde está la ranita? Y me dijo Sí, correcto, vale Y ahora estamos buscando un astronauta Según Bastero Porque solo sabe él Que hay un astronauta aquí ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una ranita Pero además Pero además Tío Mira, te juro que yo no me refería a eso Tío ¿Nena un astronauta o algo? Respira, hermano Respira Tío Era un astronauta Yo no quería buscar a Budai Simoy Que eso ya sé que es imposible Que te quiera como yo ¿Era rememorar una foto o qué? Claro, mítica foto que están aquí De jabón, ¿sabes? Queảngla No es un astronauta Pero tienes un astronauta Tío Tío No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Moldo 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 ¡Pues! ¡Pues! ¡No señora, no puedo más! ¡Bestíale! ¡Noooooooo! ¡Cogí al puto cerdo! nunca vi nada y la carrera de mi vida tío correr al cerdo dos veces luego una puta señora inepta de mierda que no lo supe coger es que si no estaba que es un jabato coge lo coge lo yo señora no puedo creer vamos ahora el puto pesaje lo que es que no lo que no me pase a mí y a mi puto hermano yo no soy capaz de entenderlo después de todas las mierdas que nos pasa ahora ya doy el peso les han quitado el aparcamiento que no tenían resaltado y después han ido detrás de un jabalí a comerlo si pues cogelo tú mariano coge si te voy a parar y hacer la tontería que hicieron saliendo de los coches no son capaces me quitan un sitio de retraso mentales y hago el retraso me está corriendo de casa de un cerdito el pobre salió del coche y fui corriendo saliendo de mano salió el coche en medio de la carretera y yo tuve que salir del coche subirme como parece que alguien me dio un besito bueno yo tuve que ahorrar un poco vale estamos aquí separados del resto porque vinimos a hablar sobre los sorteos tal este tiene un sorteo normal bien y este le toca el primer combate contra uno que ya le ganó que es ese hermano que está ahí y no le voy a grabar por derechos de copyright pero qué opinas que vas a ver es un puto cerdo de mierda bueno ya he hecho una vez contra él y es un tío técnico bastante bueno entras se ve por los dos lados soy más alto que él y creo que soy más rápido voy a buscar un poco mi soto mi jara y mucho y mata tu sorteo qué tal con el cerdo con el cerdo mira la gente detrás no lo hagan no lo hagan de entrar como antes pero mi invitación quiero que hagas que yo pierda con todo el obvio sin buscar amor Bastero nos dijo que compráramos unas sudaderas que ponen salamanca y de las queríamos poner Katyn que es nuestra crew como dice que se nos llamar que pasa que queríamos poner algo más pero sólo podemos poner una mierda entonces nos vamos a poner nombres de mierda y esto se va a poner como dijiste tú antes nadie le llama sidrio se va a poner clenchas pero llega a su casa y si pone rubén clenchas y sus padres le echan de casa como antes cuando tú y yo éramos amantes baby yo no estoy para atrañarte sabes que es Nestao tampoco duro bien duro dime que me quiere pero miento te de nudo cuando pasas de por mi lado me quede mudo y ahora estamos en mi cama mamá me quede mudo oh 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 uuuuuh está en plan molo que me quiere pero miento te de nudo pobre es mayúscula todo y en blanco y Times New Roman no tiene jajaja 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 ostia que friggin es hace tío jajaja jajaja de puto malo chico bueno chavales ahora nos vamos a ir a dormir estos ya están sobando ya se fueron a dormir jajaja 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 están ahí durmiendo y mañana os intentaré grabar todo lo que pueda para que veáis ahí todo batado ostia que veáis los combates espero que a todos le vaya de puta madre tanto es un poco nerviosines creo yo pero nada eso así que os dejo ahora con un videoclip que acabamos de grabar para el nuevo tema de Bad Bunny jajaja 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 y... jajaja después de que acabe de domarme jajajaja os pongo un videoclip y mañana nos vemos en la competición chavales ¡¡¡¡¡¡¡MENA!! ¡¡¡¡¡¡CIAO!!! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, a lo mejor ahora el vídeo no es tan de coños porque Quieres Que No, el judo para nosotros es, ¿sabes? No es todo. Familia, amistad. Es como volar. Bueno, eso, que es muy importante para nosotros, Quieres Que No es algo a lo que le dedicamos muchísimo tiempo en nuestra vida y nos gustaría ver resultados de todo lo que nos hemos esforzado. Y ahí va Bryce y su segundo combate. Venga, os. Venga, duro, Bryce, duro, va. Venga, venga, fuerte, tío, va. Bryce, el brazo. Bryce, fuerza, hostia, tío, va. Bryce, recto, va, va, va. Venga, venga, venga. Vasari, esa es, venga, va, 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 va. Sigue, sigue, la rodilla. Sigue, cabrón, sigue. Venga, esa es. Esa es. Es que ese es mi chico, es que ese es mi chico, es mi chico, joder. Bueno, ya sé dónde estaba ese momento en octavos de finaco. Esa es. Buenísima, tío, buenísima. Es solo bestial, eres un mago, un puto mago. Igual no está cagado este. Joder, es para la hostia que los pesos estén separados porque yo pensé que iba a estar solines, pero está con mis bros. O sea, tiempo de que no sé quién es Albertino, me saludan todas las putas competencias, en todas. No tengo ni puta idea de quién es, tío. Yo lo saludo porque es mi puto mal. Albertino. Es Albertino, es el favor de Null. Venga, Isidro, va, eh, va. Serio, va, fuerte. Ahí, si, con cabeza, va. Ahí, si, mira hasta arriba, vale. Va, Isidro. Ahí, si, venga, arriba, mira, arriba, va. Puesca tu agarre. Ahí está, ahí está. Venga, ahí está. Llevas tu bici. Venga, Isidro, sigue. Bájale. Venga, tío, suelo, venga, va, va, va. Venga, esa es, fuerza. Ahí. El tatami, Isidro. El tatami. Lo ha empujado. Venga, hermano, va. No puede, no puede, no puede. No puede, no, no. Va a tomar, pues, no. ¿Pero qué hizo? Se acaba de decir que no. ¿Qué hizo? Te ha dicho que no. Te ha dicho que no. Se acaban de decir que no está mesa. Pero que ya está, tío. Vamos, Isidro. Y si, venga, eh, tío. Isidro, jueves de sobras y cruzas para entrar. Fuerza, eh, tío, va. ¿Qué dices? Yo estoy flipando. Yo estoy flipando, tío. Estás de coña, tío. Estoy flipando, tío. Estás de puta coña. Ahora, los que no entiendáis, ya acaban de echar una falta por salirse el del tatami cuando fue el otro cuando... Ay, la madre. O sea, tiene un mal cuerpo que no tiene que hacer. Esto es una mala hostia. Bueno, todavía queda atrás de más. Vamos, Bryce. En la izquierda. Hostia. No, puesta a nadie. Venga, Bryce, fuerza, tío, va. Va, 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 va. ¿Cómo has pensado? No para ainarme, tío. Lo pesado. Venga, Bryce, va. ¡Los van a ir! ¡Venga, ese es! ¡Ese es, Bryce, muy bien! Bueno. Solo bien. Lo que sea por el equipo. Ya, claro. Es que es nuestro amigo, el equipo. Animamos. ¡Vamos! Bryce, muy bien, tío. Muy bien, muy bien. No, Bryce, así lo espero. Lo espero hasta que te digan. Hostia, tío. La nueva religión. Lo vuelves a mirar y me voy a enfadarla. O sea, sería. No, Bryce, va, 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 va. ¡Cruzado! 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 ¡Este! Es que es mi hermano. Es que es mi hermano ese. Es que no hizo, no hizo ni pom con los cuartos, estaba pilado Tu sabes como soy, como te abro Va Bryce, venga eh Bryce Vamos Bryce Bryce la manga, ahí está, ahí está No, ahí está No, no, no No, bueno No pasa nada Bryce Ese tío es muy bueno y es nuestro mal A ver, llego hasta aquí tío, está bien, muy bien Bryce Bueno acabo de salir fuera porque estos están un poco nerviosos y van a ir dentro de nada Hoy no hay un jabato por aquí corriendo No voy a decir nada malo pero menudos árbitros Isidro está en el bronce, Bryce aún le queda una repesca y os lo grabo ahora para que lo veáis Es que me cae la puta tío, tengo lo que estoy, madre mía, como si estuviera compitiendo yo tío Nos vemos, chao Y se dispone el rastero, ahí está Venga Bastero, va eh, va, va Venga Bastero recto tío, venga esa eh Guachari Mira Bastero, no lo voy a hacer Joder tío Guau Asesino Agarra Bastero, agarra, agarra Está empujando Blanco está empujando Lo va a echar ¿Qué dice? ¿Pero qué estás diciendo? Venga 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 Estoy flipando A tomar por el culo Vaya mierda de árbitros Yo dije que no iba a decir Vaya puta mierda de árbitros tío Pero así en todo A la mierda tío Lo hicieron antes las pedo Y pollos tío Estoy de una mala hostia tío Es que no sé tío Parece una puta mafia el judo No sé tío Que intentan que gane uno, gane otro Pues casi con todo Menos mal que es una copa a final de temporada tío Pero llega a pasar esto en un campeonato de España En un sector incluso Así que eso chavales Sé que no hay que ponerse así Tampoco Tengo que gritar Ni mucho menos No hay que faltar el respeto a nadie Pero tío Cuando se tiene que decidir Algo que es tan importante Que te puede dar unos puntos Para clasificarte a un campeonato de España Tío Que es por lo que La mayoría de nosotros luchamos por conseguir Y vienen y Es que No soy capaz de entenderlo No sé si lo hacen a posta O es que simplemente es con sus normales y ya está Es que es un deporte tío Es un deporte Y no hay que ponerse así Hay que saber perder Y hay que saber ganar Pero tío También hay que saber Luchar por lo que De verdad quieres O sea Es algo por lo que entrenamos mucho Y que vengan y nos roben de esta manera Para mí es una falta de respeto tío Son ellos los que nos están faltando a nosotros Y venga chavales Ahora todavía Queda Brais Así que Voy a verlos Y oye Espero que les vaya lo mejor posible Así que nada Nos vemos ahora tío Pa Bueno ya me calmé un poco Porque viene Isidro a darme besitos Y cuando Isidro me da besitos Yo me calmo Vamos a ver el bronce De Brais Contra el actual campeón de España Rosendo Laino Agárrale Brais Cardone Bua tío Que cojones Lo hizo de puta madre tío Lo hizo de puta madre Bueno también un saludo a Rosendo Laino Que ayer se suscribió a mi canal Y para ver esto solo El subscriber es Brais venga tío Es un puto campeón tío Es una bestia Ese tío ¿Tú sabes quién es ese tío? No sabe No sabe Este tío acaba de quedar primero en un peso que es superior al suelo Ok, sí, me ganaría Vivir en la Guadalajara O sea, aquí una Coca-Cola que me han dado Y una perulilla del tir esa que tiene Este chaval Merece la pena seguirle, eh Un puto grande Cabrón Es que los cerdos como si fuesen gallinas Estoy aquí con Rubén Martín Ya tenemos el video Con Lomperto Lo tenéis con él y ese pie roto, eh Un saludo para Youtube chavales Solo querías eso Ya está, quería salir en tu video Lo querías salir en tu video Sácame en tu video Sácame en tu video, tío Sácame en tu video Hermano Tiene que estar todo el mundo ahí Donde está mi puto hermano conmigo, hostia ¿Cómo le llamamos, Martín? La croquetita No, si estás grabando, ¿no? La croquetita La croquetita Pero una croquetita de 100 kilos, man Espero que haya grabado a los que le dieron Para que veas que La croquetita Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete La croquetita Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni Ni, 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 no, ni